La UNAM determina que no hay plagio en las tesis de titulación de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. La máxima casa de estudio señala que las denuncias sobre supuestas irregularidades en estos casos están enmarcadas dentro de la contienda político-electoral del próximo año, en la cual la UNAM no puede ni debe verse involucrada. Un terremoto de 6.4 grados de magnitud en Nepal deja al menos 37 muertos, aunque autoridades prevén que la cifra aumente ya que ocurrió justo antes de la medianoche, cuando muchas personas ya estaban dormidas. El sismo pudo sentirse hasta Nueva Delhi, capital de la India. El equipo mexicano de natación artística gana medalla de oro durante los Juegos Panamericanos 2023 y consigue su boleto a los Olímpicos de París. Las sirenas lograron así la presea número 39 para México en Santiago y el pase número 13 para la Justa Olímpica en Francia. Britney Spears logra vender en Estados Unidos más de un millón de ejemplares de su libro de memorias The Woman in Me durante su primera semana de exhibición. La cifra incluye pedidos anticipados, ventas impresas, libros electrónicos y audiolibros.